Este es uno de los videos que más apoyo me gustaría que tengan y necesito saber si realmente quieren que se haga frecuente algún que otro video de Fortnite Por eso, si te gusta este video, si te reís, si lo disfrutás o si te parezco feo tenés que dejar tu like 92 partidas jugadas 16 solamente en top 10 y 0 victoria Me acabo de dar cuenta que soy virgen de victoria magistral Vas tomando dimensión de lo realmente picante que es esto Mira, acabo de comprar a Messi Al Messi que salió en base al mundial Carta comprada reciente en 1.077.000 monedas Y me lo voy a jugar Tengo que conquistar Solamente lo veo ahí a Messi Y las bolitas me vienen acá Si no logro un top 10 En 3 partidas voy a tener que descartarlo Y noto que hay mucho apoyo Y el morbo sobrevuela mis videos Como generalmente sucede Vamos a tener la obligación de ganar una partida O tener que descartarlo Oh my god Ah, 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 ojo, ojo, ojo Ojo ahí, eh 13 balas Agarrar ya balas Ojo La saltarina Que me vuelve loco ¿Se ve alguien por ahí por la calle? No ¿Como acá? Bien ¿Acá hay algo? No ¿Hay alguien in the house? Mamá Llegó Sebunchi Llegó el Gordius Vamos a ver Hay un tesoro acá arriba No ¿Me estás jodiendo que rompí el tesoro? No puedo ser tan No puedo ser tan virgen de todo No puedo ser Pero mirá Hay un panel Dos paneles Perdón Subí que te estoy esperando Último momento Hinchas de Banffin Estarían atacando a Sebas Quien está todo cagado en un techo Subí, 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 subí Dos mil años más tarde No viene, me voy Soy lento, boludo ¡Soy lento! Esto no puede quedar así No, no, no Esto no puede Esto no va a quedar así No puede quedar así Querido Jockey Usted fue muy picarón Se escondió Como si estuviéramos Jugando a la escondi Y tengo malas noticias para usted Estamos jugando por Nine Y quien le habla Está jugando a Messi Soy virgen Le deseo una cagadera eterna No se pueda levantar del baño Por el resto de su vida Atentamente Gordito Fernández Este es mi nombre Fornitero La primera fue top 10 Ok Mal En esto voy a meter top 5 Para que valoren el morbo Yo creo que por ahí va a ser Un buen lugar para caer Nos vamos por las casitas de atrás Y vemos que podemos hacer Hay visitas Vi tesoro ahí Hay visitas por ahí Vamos a tomarnos el Ibu El escudito rico Rico y sabroso Y vamos a salir de cacería Dale Si hay tesoro Lo tenés que abrir No, no, no De árbol no Me viene divino esto A ver acá Top 5 es difícil Chicos Top 5 es difícil Pero no logro lootearme bien La puta madre Boludo No me convence Lo que tengo No me convence Lo que tengo Vamos Ay, 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 ay Adrenalina, eh Acá, acá Vamos a agarrar esta por esta Bien Y vamos a ir para casa Adrenalina No, no, no Te digo Cuando me pongo en modo Gordito Fernández Soy Bueno, me caigo Soy letal Hay que cruzar todo el bosque Posta Soy muy cagón Para cruzar todo el bosque Chicos A ver acá Hay que cruzar el bosque Y tengo miedito Lobo está Me siento caperucita Por el bosque Boludo Yo como un boludo Corriendo Con 55 De verdolaga Y en lo otro Vengo Liquidado No, 26 Quedan 21 Un top 5 ¿Por qué carajo Se me ocurrió Lo del top 5? Explicame ¿Se dan cuenta que me pongo nervioso? Me pongo nervioso ¿Ustedes vieron que yo lo vi primero? Mi falta práctica Yo estoy tranquilo Tomándome el juguito ¿Me entendés? El juguito de blucurazao Y lo veo que viene Pero soy lento de reflejos ¿Qué tengo que hacer para tomar ritmo? ¿Cortarme las manos y que me vuelvan a crecer? Vamos con la última ¿Top 10 O descarto a Messi? ¿Sabés qué? Me arrepentí Voy a caer acá No sé por qué ¡Uy! ¡Una llama! ¡No! ¡No! Pero Ahí estamos Acá Bien ahí Nos tomamos el ibuprofeno 600 Para evitar dolores Agarramos a cada arma La verdad que es media Dentro del círculo Muy bien Buena Buena Lugar donde caímos Vamos a ver Con qué más nos podemos lutear Pero en principio Estamos bien Bien acá Otro tesoro Tesoro, tesorito Conviérteme En Super Gordius ¡Ah! 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 ¡Llámala! A ver que me da llamita ¿Sí? ¿Una? ¿Una? Bien Me estoy luteando para el carajo El tema es que Tratar de no morir Estamos dentro del círculo Quedan 30 Ya está Ya hay uno No te muevas Le pasó por arriba Lo peiné, boludo Tomás Me da el tiro Que he metido 107 metros ¡Papito! Con este tiro Que acabo de meter Merezco no perder Hay que llegar Al top 10 Revolé la cabeza Soy Gordito Fernández La rompí 207 metros Dos cuadras Vos cuando vayas por la calle Caminando Y camines dos cuadras Vas a decir A Seba le pegó a uno Siete metros más No puedo No puedo despilfarrar Este tiro Hermano Estoy en posición No, no, no Hoy me gané el respeto De mis seguidores 19 Estoy a nada De entrar al top 10 17 Estamos todos Jugándonos un Messi Porque si no No entiendo por qué No empiezan a arrestar Las muertes ¿Y esa explosión? ¿Qué fue eso? Me Ay, casi me la pegó Ay, Dios Es que Es que me hice daño ¡Nueve! ¡Gané! Logré Con ese tiro Logré Zafar A la pulga Allá hay uno Allá hay uno Allá hay uno Y que no me vea Que no me vea Que le caiga Solo en mí Go, go, go No puedo ser tan boludo No puedo ser tan boludo Iba, perfecto Estrategia, perfecta No me había visto Tardé en apretar círculo Para elegir arma Y meterle un bombazo En el medio de la cabeza Lo que me hubiera dado Un top 6 Top 5 Monstruoso lo que hubiese logrado Y se hubiese coronado Esta partida Con ese tiro bombazo Zafé a Messi Messi por ahora Es mío Y lo tengo acá Sano y salvo De ustedes depende Locura likes Y hago locura Ganando partida O teniendo que descartar Tardé en apretar círculo Tardé en apretar círculo